Nivel 1 de la casa embrujada No, no, se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo No, no, se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo No, no, se lo llevo, se lo llevo No, no, se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo No, no, se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo No, no, se lo llevo, se lo llevo